La ofensiva de la Casa Blanca en la lucha contra narcotráfico en Latinoamérica se afianza en Colombia. Así lo confirma la llegada al país, a principios de junio, de la primera brigada de asistencia de fuerza de seguridad. No van a pasar. No es hora de penetrar en los Estados Unidos para vender drogas para matar estadounidenses. Dentro del ejército defenderemos a nuestro país sin importar el costo. A través de un comunicado, la Embajada de Estados Unidos, en Colombia, aseguraba que el objetivo de la misión sería asesorar a las Fuerzas Armadas colombianas y ayudar en operaciones en naciones aliadas. Se están entrenando conjuntamente para que se conozcan, para que entiendan cómo el uno trabaja ahí con el otro y para que en caso de que haya necesidad de trabajar conjuntamente contra una situación, pues que tengan la experiencia para hacerlo sin tener problemas. Con experiencia en Senegal y Afganistán, es la primera vez que una de esas brigadas trabaja en un país de la región desde su creación en 2018. Una situación que no ha pasado inadvertida ante los ojos de algunos expertos que durante años sirvieron en la Agencia para el Control de Drogas de los Estados Unidos. Me sorprende que los Estados Unidos va a utilizar fuerzas especiales para entrenar al ejército colombiano en asuntos y operativos antidroga. Estos elementos ni siquiera hablan el idioma y aparte de eso no conocen la historia, la cultura de Colombia, ni siquiera la situación en el campo. ¿Y qué es lo que van a enseñar a Colombia? Porque Colombia tiene décadas trabajando en este asunto contra los subversivos, los carteles, los paramilitares y los elementos de los Estados Unidos nada más van a estar ahí por cuatro meses. La primera vez que la Casa Blanca mencionó el uso de una de estas brigadas para Latinoamérica fue el 1 de abril cuando el presidente Trump anunció la operación antinarcóticos en el Caribe cerca de Venezuela. Una semana antes, el 26 de marzo, era el Departamento de Justicia el que presentaba cargos contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo, poniendo una vez más a Venezuela en el centro de la diana en la lucha de Estados Unidos contra los narcóticos en la región. Es una misión plenamente de contra el narcotráfico. Pero a la misma vez, cuando esas naves operan en estas aguas, también conllevan sistemas de inteligencia, sistemas de reconocimiento aéreo, sistemas de reconocimiento electrónico. Si yo estuviera en una situación donde tengo estas órdenes de captura internacionales, estas recompensas de 15 millones de dólares por mi detención, pues yo estaría un poco nervioso. Desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno estadounidense ha incrementado la presión contra Nicolás Maduro y sus aliados con varias rondas de sanciones al petróleo venezolano para asfixiar las finanzas del gobierno en disputa y favorecer una transición democrática en Venezuela. Una ofensiva que en los últimos meses se ha centrado en cortar el flujo de ingresos que, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Maduro y los suyos obtendrían actualmente del narcotráfico. Están mandando estos elementos de las Fuerzas Especiales a Colombia para mandar un mensaje a Maduro que posiblemente van a tomar acción contra Venezuela. Pero eso nunca va a suceder porque eso fuera una situación muy negativa para toda América Latina del imperialismo de los Estados Unidos. De acuerdo con el Ministerio de Defensa colombiano, la presencia de la unidad de élite de los Estados Unidos en el país no obedece a ningún plan de participar en operaciones sobre el terreno, sino que haría parte de los acuerdos de cooperación firmados hace décadas entre Estados Unidos y Colombia.